Está igual, tranquila, aunque todo esté bien. No necesito tu dinero, ni edificios, ni alcohol para pensar y recordar que somos libres por más. Esta vez no será igual, esta vez me va a recordar. Déjanos ser, déjanos ser libres, déjanos ser, déjanos ser libres. 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 Déjanos ser, déjanos ser, déjanos ser libres. 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 Déjanos ser, déjanos ser, déjanos ser libres. Déjalo ser, déjalo ser libre